¿Qué fue lo que hiciste? ¿Puedes ser fuerte? ¿Cómo te adveniste? ¿Te has de perder? ¿Quieres dando vueltas? ¿Cuántos sueños de papel? ¿Cómo estás sufriendo? ¿No se acuerdo? ¿Y qué vas a hacer? Te recuerdo tus inventos de al día que conseguí No lo sabes, yo lamento sin pensar mi dignidad Si esto fue un desconsuelo, me imaginas de ser Solo me ha desecho, siempre hay que sentir Con el brazo de estar, me ha merecido Quiero sentar los hechos, de que te perdí Te recuerdo tus inventos de al día que conseguí No lo sabes, yo lamento sin pensar 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 ¡Suscríbete al canal!